Hola hermana, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Hermana, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Alba Arias. Hermana, ¿me puede decir dónde nos encontramos en este momento? Nos encontramos en la oficina del hermano Guillermo Leyes. Hermana, ¿me puede decir en qué iglesia se congrega usted? Me congrego en Efesios 2.20. ¿Cuál es el nombre de su pastor, hermana, por favor? Es Benito García. Amén. Hermana, ¿me puede decir usted cuándo, cómo hace cuánto que comenzó con nosotros el proceso aquí de crédito? Más o menos como unos seis o nueve meses. ¿Aproximadamente, verdad? Aproximadamente, sí. Hermana, yo, usted comenzó con unas cuentas que tenía de Sturelund, de la escuela, ¿correcto? Así es. Eran, una cuenta era de 18 mil, la otra de 11 mil. ¿Eran varias? Eran varias, sí. ¿Varias cuentas? Sí, así es. Ok. Usted, la última vez que vino, le borré dos de 30 mil juntos, ¿correcto? Sí, sí, así es. Y ahora le borré dos más de St. Aline. Sí, así es. Usted, cada vez que viene, le he dado buenos resultados, ¿correcto? Sí, sí, gracias a Dios. También tenía unas cuentas que tenían unos pagos tardes, que las pusimos positivas. Así es. Ok. Hermana, ¿está contenta con los resultados? Perfectamente bien, ¿verdad? Perfectamente bien, sí, hermana. Yo le agradezco muchísimo que tenemos un ángel, que es el pastor, ¿verdad? Guillermo Leyes. Entonces, yo estoy muy agradecida con este varón y que Dios me bendiga al hermano y a ustedes. Gracias, hermana. ¿Un mensaje que le quieras dar a los hermanos? Bueno, que confíen, ¿verdad? Porque no todas las personas confían, ¿verdad? En cualquier persona. Pero yo tengo buena experiencia con ustedes y con el pastor, ¿verdad? Con el apóstol Guillermo Leyes, ¿verdad? De que sí, hacen las cosas positivas. Y hacemos el trabajo. Hacen el trabajo y nos atienden de maravilla, hermana. Gracias, hermana. Y que Dios me le bendiga a todos, hermana. Y que vengan aquí. Las puertas están abiertas también para todo aquel que esté necesitado y desorientado también. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por su tiempo, hermana, y que tengan buen día. Amén. Hermana, una cosa más, por favor. ¿Me puede enseñar el documento donde dice que las cuentas están borradas? Por favor, ¿me lo puede demostrar, por favor? Sí. Es Sally May. ¿Me lo puede voltear, por favor? Sí, es Sally May. Aquí está. Ok, aquí están, miren. Sí. Son varias cuentas que salen que fueron borradas. Sí. Tres, cuatro, cinco, seis. Esas son seis que fueron borradas ahora. Así es. Son unas. Así es. Anterior ya eran otras que fueron borradas, ¿correcto, hermana? Así es, así es. ¿Esos documentos le llegan a usted a su casa? Me llegan a mi casa y yo los traigo acá a la oficina y ustedes son las que se están. Usted viene conmigo cada seis semanas, ¿verdad, hermana, a mirar sus resultados? Sí, así es. Ok, hermana. Así es. Por favor, muchas gracias, hermana. Que tengan un buen día. Bendiciones. A ustedes también. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Por tan bonito servicio. Gracias. 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 Gracias.